¡Vamos! 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 ¡Est��aste! ¡ Thermo invadíame! ¡Vamos! 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 ¡Vo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ajá! ¡Vamos, Anita! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, Anita! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Con el diente! ¡Con el diente! ¡Vamos, Anita! ¡Vamos, Anita! ¡Vamos, Anita! ¡Vamos, Anita! ¡Vamos, Anita! ¡Aaiza! ¡Aapla, ve, ve, ve! ¡Aapla, ve, ve, ve! ¡Hala, ve, ve, ve! ¡Vamos, Anita! ¡Vamos, Anita! ¡Va, Alma,eka, ve, ve! ¡Espues te venía ver! ¡Vena nada...! Música